seguimos aventureando y llegamos hasta acá para conocer su nueva colección ahora sí me encuentro con Alexis que está acá para explicarnos toda la nueva colección y mostrarnos un poquito más de los artículos de cat cómo estás cómo estás Fabiana bienvenida claro que sí invitarlos digamos a todos los usuarios que vengan a ver la nueva colección que tenemos que nos ha llegado recientemente tenemos desde polera tenemos los joggers tenemos los intruder que recientemente están siendo tendencia aquí en Santa Cruz una pregunta que mucha gente y muchísimo el público se hace y es que a veces piensan que como tienen ropa de invierno pueden decir que no se vende tal vez que que no la tienen todo el tiempo pero en realidad yo estoy segurísima que es para las personas que viajan que siempre se acercan acá a buscar las prendas perfectas e ideales cuando tienen alguna aventura o se quieren ir a algún otro lugar que no sea Santa Cruz claro que sí totalmente cierto todo lo que usted dice vamos no ya que hoy en día hay muchas personas y turismo acá en Bolivia y la gente siempre necesita algo abrigado algo que pueda usarse en los en los lugares fríos y así como tantas personas que llegan necesitan esa protección tenemos desde buzos también tenemos chaquetas tenemos cortavientos variedades en sí comentan un poquito más acerca de los zapatos sabemos que es uno de los fuertes de cat de caterpillar que tienen distintos modelos variedades además de botines zapatos también un poquito más casuales pero que puedes utilizar para cualquier ocasión claro que sí fabiana tenemos botines tenemos zapatos zapatillas tenemos en sí una variedad completa no para cada usuario tenemos desde botines para la ganadería botines para seguridad para civilistas también tenemos los intruders que son especialmente para caminatas largas también tenemos los zapatos que vienen con tecnología easy que le da una mayor confortabilidad al momento de caminar ahora también hablemos un poquito más acerca de los pantalones para complementar un buen outfit claro que sí también tenemos los que no la nueva colección de pantalones que nos ha llegado en variedad de colores variedad de modelos que son los skin y los slim los clásicos ya que son una buena opción para poder vestir bien no en caterpillar obviamente no sólo vas a encontrar ropa para el varón sino que también una gran colección y diferentes diseños para la mujer para que puedas lucir y vestir con una gran seguridad y comodidad claro que sí también para las mujeres tenemos la lo que es la nueva colección desde chaquetas polera también tenemos zapatos casuales zapatos deportivos digamos no para que ellas puedan tener un buen outfit me despido muy contenta de acá ya que aquí encuentras una gran variedad de zapatos y distintas prendas para cualquier ocasión obviamente con la mejor seguridad y con todo el estilo que necesitas para lucir increíble en cualquier ocasión los esperamos en el Ventura Mall